vamos a continuar con el tema de la tecnología y cómo influencia la tecnología en nuestras vidas nuestra vida ha cambiado para siempre desde que llegó la tecnología por ejemplo las redes sociales son el plato fuerte de cada día los puertorriqueños estamos hasta 8 horas diarias un turno de trabajo completo de las redes sociales donde interactuamos intercambiamos información con personas a quienes de alguna manera tenemos algo en común filtramos las cosas que subimos o eliminamos de nuestros perfiles con base en la cantidad de like de share o compartir o comentarios que recibimos de parte de esos amigos que tenemos en las redes sociales o conocidos o seguidores esta economía de la atención en las redes sociales depende enteramente de la reacción que nos provoca el interés de otros y sus respuestas en las redes sociales estudios han encontrado que cada like o cada me gusta genera producción de dopamina en el cerebro y la activación de sistemas vinculados a la recompensa es por eso que las redes son tan adictivas una buena dosis de like o de me gusta y de intercambios pueden efecto hacerlo sentir muy bien y contribuir a nuestra autoestima el problema viene cuando en el mundo exterior no hay nada que sustente mi autoestima y mis vínculos con los demás o con la sociedad es por eso que el tema con las redes sociales la tecnología y la mente no tiene que ver con aislarnos o privarnos de intercambios sino aterrizar el como las usamos sabe aterrizar significa poner los pies sobre la tierra y saber cómo estamos usando las redes sociales en primer lugar debemos tener presente que en las redes sociales se tiene que apreciar los momentos de logros de las personas los mayores like tienen y vienen de éxitos o ante éxitos y situaciones excepcionales así que eso es lo que la gente sube más los éxitos para buscar like no sus instantes cotidianos de duda de ansiedad de fracasos tener en mente es es esencial ya que los trastornos depresivos vinculados al uso de las redes sociales tiene que ver con la comparación de nuestras vidas y momentos cotidianos con los otros sin considerar que se trata de cuestiones excepcionales otro factor de ansiedad en las redes sociales tiene que ver con el fomo que significa el fear of my sin out y se refiere literalmente al miedo que se genera permanecer desconectado de las redes y así perderse la oportunidad de compartir una foto que iba a generar muchos like o no enterarnos en tiempo real del chisme del momento e incluso de sentir que perdemos la ocasión de conectarnos con otros ansiedades ansiedades angustias crea el no tener la oportunidad de conectarnos increíble como usted va a estar adicto a estar conectado a las redes sociales de qué manera o sea esto es un problema mental adicional que tenemos sobre sobre nuestra nuestra comunidad nuestra sociedad que nos está pasando o sea cómo podemos evitar caer en esta situación de que de que nos ponemos ansiosos cuando no podemos conectarnos a las redes sociales cómo podemos evitar eso de qué manera podemos evitar eso la situación no es nada agradable que es por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado con las adicciones tener mucho cuidado con los excesos todo en exceso hace daño inclusive la utilización de excesiva de las redes sociales 8 horas en mucho tiempo frente a un teléfono frente a una tablet frente a una computadora frente a una laptop es mucho tiempo señoras y señores más adelante durante la semana estaremos hablando de otros fenómenos relacionados a lo que publicamos en las redes como nos observamos en las redes sociales cómo vemos las actitudes de la gente en las redes sociales de eso vamos a hablar en la próxima esta jefe radio radio en tu red ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en 25 de julio número 54 desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas 4 3 7 0 2 4 4 6 7 3 7 6 0 6 abierto todos los días desde las 5 de las 5 de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el desdío número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desdío 1 y desdío 2 8 5 6 52 15 panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery 25 de julio yauco abierto los 7 días de la semana 8 5 6 82 69 dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica liana te venden el marvete m&m auto service calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el auto park que hacía falta en yauco es gemelos auto park piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park al lado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0